hola chamas yo soy alcor y hoy vengo a completar las tres tiradas que más en falta y pues quiero otro multiplicador vi que me recomendaron que siguiera con lo de bastones y con lo que me faltará de el banner de brave excuse solamente me falta odin y realmente no me interesa la pesadilla no la quiero puedo vivir sin ella y de los bastones es que ya tengo los tres entonces mejor me voy a esperar a que pues los otros que no es el bad rosa salgan en un bueno pasen los seis meses salgan en el banner limit break y pues ahí tratar de sacar copias porque pues que me salga otro bastón pues si está más difícil de los libros todos son magia y resistencia y los libros en la historia como que no sirven mucho mi mayor apuesta pues va a ser en el de instrumentos porque me gustaría tener este instrumento para inclinarme un poquito a toda la cuestión de defensas entonces vamos a empezar tres tiradas tres oportunidades de que me salga algo lo que sea de preferencia el arpa de apolo 2 3 hay tres banners no tres tiradas tres rey top y cuántos libros ok 5 venga que me salga algo que me salga algo venga tres cuatro ok no hay problema venga venga segunda tirada por lo menos un sr venga uno dos te imaginas que sea la apolo vamos a ver qué nos separa uno dos wow 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 este sr se lo voy a dedicar a quien me contestó que me que le tirara al 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 de breakback especial de los bastones ay wey qué pedo con esta suerte qué está pasando aquí pues ya uno uno para cada banner ya tiré en el muggle ya tiré badrosa me salió apolo pues chinga su madre de último en el de libros ya los de vanguardia no los toqué pero pues uno dos venga pero pues mira uy está bien feo este pool pero pues ni modo eso sería todo ahora sí ya no voy a tirar nada en este mes yo los veo en la próxima colaboración y puede que en otra cuenta haga otras tiraditas entonces eso sería todo muchas gracias por acompañarme y yo los veo en la próxima cola ya